Soy un simple, como cualquiera Pero son yemas, salís sobre la piedad Cuento con la suerte y la dicha de verte Porque tengo la fortuna de que tú quieras Podemos usar más y ser más Es como tener la luz entre mis manos Tú has sido un hombre de diablo Y ahora lo he olvidado Tú me has hecho de mí un hombre fulgurado No me dejes de amar jamás Este mundo sin ti, no hay cigarro Y no hay solo brillo de soñar y vivir Es de verte conmigo, es de mí No me dejes de amar jamás Que mi vida eres tú, cada vez Y yo soy lo mío, depende de mí Aunque siento perdido, si no estás compañía No me dejes de amar jamás Soy un simple, reanimado, es diverso Pero tú, mi amor Me viste este guerrero Y tú eres mi estrella Yo me enfrento a lo que sea Dependiendo nuestro amor y nuestros sueños No me dejes de amar jamás No me dejes de amar jamás Que este mundo sin ti, no hay solo brillo Es de verte conmigo, haz de mí No me dejes de amar jamás Que mi vida eres tú, cada vez Y yo soy lo mío, depende de mí Y me siento perdido, si no estás compañía No me dejes de amar jamás No me dejes de amar jamás